La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, Participación Ciudadana y Protección Social, estamos trabajando articuladamente para contrarrestar la plaga del caracol gigante africano que está afectando nuestro municipio. En Girardota tenemos la presencia del caracol gigante africano. Es considerada una de las plagas más peligrosas que existen en el mundo. Como no tiene depredador nativo en este sitio, entonces se convierte en una plaga ya que tiene altísima reproducción. En Girardota hemos logrado identificarlo en diferentes espacios y estamos haciendo jornadas de recolección para su control. Invitamos a toda la comunidad a sensibilizar sobre todo a sus hijos y a los menores de edad para que no lo tomen con las manos descubiertas, para que no jueguen con él y para que no se lo lleven para sus casas como mascotas. El mismo puede transmitir enfermedades a diferentes animales, a nuestros niños y a todas las personas de nuestra familia. También es un peligro porque el mismo se alimenta de toda la materia orgánica, es decir, que puede acabar con nuestros jardines y con toda la agricultura.